El pasado fin de semana la agrupación musical Apalau estuvo de aniversario, 10 años de estar deleitando a los amantes de la música con sus interpretaciones. Uno de los momentos que quisieron compartir con su público fue la presentación de su video Cielo Sur. Efectivamente Apalau cumplió 10 años de vida artística y musical aquí en el departamento de Nariño, en Colombia también, y pues se puede hablar que también hacia Latinoamérica y otras esferas de nuestro mapa mundial porque ha sido una agrupación que durante estos 10 años ha venido trabajando desde el arte los sonidos del mundo, a través de nuestros sonidos latinoamericanos, a través de nuestros sonidos propios de este sur. Entonces en ese contexto nos juntamos como para crear juntos ese videoclip y accedimos en este caso como Carolina Revelo, persona natural, a la convocatoria de Cultura Convoca de los Estímulos de la Gobernación 2019 y quedamos pues seleccionados para poder desarrollar este videoclip. Carolina Revelo, parte del equipo realizador de este video, nos habla un poco del equipo de trabajo que acompañó esta experiencia. El equipo de trabajo, bien pequeñito, nosotros nos conformamos tres personas básicamente para construir el proyecto. Al inicio estuvo un compañero como en la parte creativa y estética del proyecto, él llegó hasta la parte y la construcción del guión. Luego yo seguí asumiendo el proyecto, desde la dirección y la producción del proyecto. Estuvo con nosotros Erwin Portilla en la dirección de fotografía y también en el montaje y Fabio Velázquez también que nos hizo la asistencia de producción en campo. Entonces ese fue el equipo base y con los personajes que vinimos trabajando en cada territorio específico. Entonces es una apuesta audiovisual muy honesta, muy sencilla, muy contemplativa. O sea, de pronto estamos acostumbrados a ver en los videoclips mucho movimiento, mucha acción, corte, el plano, que vayan como al ritmo también. Y realmente esta propuesta es más contemplativa, un poco más desde el lenguaje cinematográfico y de planos muy amplios justamente para eso, para contemplar la grandeza de nuestro departamento. A Palau, 10 años, y lo quiso compartir con su público seguidor presentando este video que usted lo puede conseguir ya en las redes sociales.